Un niño divertido, graciosillo extrovertido y a todos no, no, no Ah, no se lo sabe Hola chicos, bienvenimos a Comiendo Comida Japonesa Y a quien tenemos aquí A Flórago ¿Os acordáis de mi primer video del canal? ¿Cuál fue? Pues comiendo comida cosas raras, ¿no? Ah, ese fue mío, ¿no? Ese fue tuyo El mío, ¿cuál fue? Pues igual, la segunda parte, ¿no? Comiendo comida tailandesa que toca Tailandia Ah, es verdad, es verdad, es verdad Sí, me acuerdo, me acuerdo Y ahora tenemos aquí un montón de comida japonesa Que nos han enviado los de Vox From Japán Y es guau Hay un montón de cosas raras La verdad es que llevamos una semana para grabar este video Y me dijo cosas japonas Y yo dije, no quiero que sea en plan Tailandia Porque sabéis el video de Tailandia Lo pasé fatal Pero es que he visto las cosas Y es que tienen pinta de estar buenas Vamos a hacer una cosa Una de las cosas Las pruebas tú primero Vale Y luego la siguiente la pruebo yo primero A ver, yo espero que todo esté rico Sí, yo creo que todo va a ser Y encima, estamos grabando este video Son las dos, ¿no? Casi las tres No, casi las tres Tengo un hambre No hemos comido y tengo un hambre que yo espero que esté rico A ver, a ver, a ver, a ver No, no, elijas tú y yo Vale Galletitas de Mickey Mouse ¿De qué? De Mickey Mouse Ah, ha dicho Mickey Mouse, ¿no? Mickey Mouse Mickey Mouse, otra vez Hola ¿Cómo es la botella? ¿Cómo es Mickey? Hola Hola ¿Sora? ¿Te tenemos que...? ¿Sora? 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 ¿Estás hablando de enojar o qué? ¿Sora? Hasta, hasta Galletitas Yo creo que lo hago bien, pero es que seguramente te deis quemando Tienen la carita de... Vale, espérate, a ver, ¿dónde está? Galletas de Mickey que por dentro tienen pocho late Vamos a ver, ¿están buenas? Madre mía, por favor, dame que esto sabe a Japón Es un Doraemon falso, un Doraemon gris, un Doraemon shiny, así que venga, ábrelo ¡Uh, uh, uh! ¡Qué pinta tiene más mala, coño! ¡Uh! ¡Tiene cosas verdes! ¡Tiene cosas verdes, premos! ¡Boo! Venga, Taron, que cómetelo en cero, en cero, eh No, 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 no... No, yo no Hombre, la otra he pensado yo, que tocó al sapato No, pero la otra, cara, no, 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 pero ¿por qué la he elegido yo? Claro En teoría la tienes que elegir tú Para ti, venga, vale, pues a la siguiente, ¿esa? No, esa es tú Vale, a ver ¿No? Bueno Venga Puede valer A ver Puede valer, no está malo Pero entera no me la comería, sinceramente A mi hermana sí le gusta, porque Está bueno A mi hermana le gustan las hojas y mierda de estas tiendas Está bueno Siguiente Si me toca a mí, no te digo ¡Mira lo que acabo de ver aquí! Esto es un... ¿cómo saben esto? No es pochi, pero pone pochi Casi pochi A ver, vamos a ver Sin gluten Sin gluten Claro, está en japonés y pone sin gluten ¡Clenic! A ver, venga, va Lo abro De leche De leche De leche Son como micados de leche Me encanta, me encanta el sabor de leche Me gusta la leche Me gusta la leche No, pero es verdad, joder A ver Son micados, sí Está bueno Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Está rico, eh Está rico, eh Está rico, eh No, no lo traigo, yo creo que algo Nada de mal A ver, no sabe de leche No sabe de leche No sabe de leche No sabe de leche Está rico Está rico Está rico No lo sé Estos japoneses Tienen de todo Tienen de todo Yo quiero ir a Japón ¿Cuánto vamos a Japón? No sé, pero yo voy a ir a Japón Este verano O sea, el verano ya lo tengo complicado Pero para septiembre, octubre Claro Dome la luz Que me voy a llevar por el culo Y a mi me deja aquí solo Grabando Pokémon Y ya está Madre mía Es que están juntas No puedo separarlo, coño No puedo No sé, ahí está Venga, lo voy a saber Una Dos Y tres A mi es que Me ha gustado la fresa con el chocolate No me gusta A mi es que la fresa no me gusta Pero está malo, está muy rico Si te gusta la fresa ¿Y el chocolate? Te va a gustar Pero Está rico Si no Yo lo siento Pero No Flipa Una para uno Vamos a ver Vale No sé lo que es Pero tiene una pinta De que es picante Me gusta picante Pero picante, picante A mi que estaba tuyo A ver Primero cuéleto, por favor Voy a hablarlo Pero me encanta el picante Como sabéis Hostia puta A ver Hola Tienes pinta de estar muy ricas Si, tienen pinta de estar muy ricas Huele lo rico Huele a tu primero Venga, las dos a la vez Venga, cuándo huele rico A ver Vamos a ver A ver Tres Dos Uno Picar eh Picar Picar Están ricas No hay agua No hay agua No he extraído agua No No Tengo bastante Pero están muy ricas Están muy ricas Están muy ricas A ver No es un mis 10 Pero sí Un mis 6 Un mis 7 Mis 7 Tengo que también es como un micado Vale Micados de Rilakkuma Son micados de palos de pan de pipa De lleno De lleno A ver Lo abro Y son palos Son palos A ver Prueba A ver ¿Está bueno? ¿A qué sabe? Como tengo el picante Ve lo otro Describe Describe ¿Para uno nomás? No Tiene un sabor a coco Es coco No está malo eh Está rico Es coco Es como... ¿Coco? Sí, ¿no? Me sabe a coco Galleta Pero como galleta de coco, ¿no? Sabe a galleta El coco se lo he inventado Pero vamos No El picante te acaba de reventar El... El sentido Ojo El sentido El... El gusto El gusto El gusto El gusto El gusto Esto Que... No sé qué es pero Pone que sabe a pizza Así que tiene que ser bueno seguro Bueno, depende de la pizza Pues es pizza... Margarita Bueno, puede vale Puede vale Si es margarita puede vale Si es con piña lo siento La pizza con piña No a 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 ver, es que ¿Por qué? Si es sabor a pizza Me como una pizza Ya lo sé Lo sé Si quiero un sabor a chuche Quiero algo ¿Quieres sabor a chuche? No a la pizza Pero... Esto es chico como una pizza Venga, a la de 3 1, 2, 3, 4 No está bueno No Bueno Bueno ¿Qué dices? Con hambre Con hambre Está malísimo Está malísimo No Lo peor No No Es ahora De la forma ¡Oh! Sí De Sinchan Música En teoría lo tienes que darle ponle para abajo y coge una tío, con la calma, ¿vale? la roja salió una rosa, rosa una, dos oh no puedo volverlo, tío es un chicle sal a chicle pero los caramelos sal a chicle que tal vez sabe normal Siguiente Big Bad Beta y creo que voy a estar con el chocolate muy grande todo tuyo el negro grande, joder más yo creo que te gusta llevar uff, ¿qué es esto? un trozo de madera, tío cómetelo chocolate, ¿no? está bueno mmm que está bueno sale a... a galleta de chocolate no galleta de chocolate no, hay una cosa que sale igual que esto galleta de chocolate no hacer caso al tito pola algo de eso sí ¿qué es eso? ¿qué es eso? no es una galleta ¿cómo que no? ¿qué es? ¿qué es? hay luces de color ya está ya está bueno chicos, por aquí el video de hoy os voy a dejar en la cajita de descripción un link porque Vox From Japan está sorteando una caja como esta igual que esta para uno de vosotros chicos os dejo en la cajita de descripción toda la información para que participéis en la cajita de descripción en la cajita de descripción, sí ¿cómo quieres que se llame? aquí abajo la descripción la cajita de descripción porque es una caja es una espada Joel siempre quiere jorobarme todos los videos yo entiendo que él quiera jorobarme los videos pero no te lo voy a permitir que puedes seguirme en Twitter que puedes seguirme en Facebook que puedes seguirme en Instagram que puedes seguirme en Viva que puedes suscribir al canal y que nos vemos en el próximo video con más Adiós Adiós